A continuación vamos con Kirpa Parasoe, para nosotros un legado. Así que para ustedes es un regalo de estos años de trabajo, una composición de un gran amigo nuestro que partió del grupo y llegaron dos maestros increíbles, nuestra cantante Magdaris y nuestro guitarrista Cristian Rey. Así que para ustedes, Kirpa Parasoe. Kirpa Parasoe Kirpa Parasoe Kirpa Parasoe Kirpa Parasoe Kirpa Parasoe No ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!